Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los días, de aquella profecía que el Señor habló. Cuando vivas en el templo, algún beso oímos, y con palabras vivas señales nos dejó, y con palabras vivas señales nos dejó. Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los días, de aquella profecía que el Señor habló. Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los días, de aquella profecía que el Señor habló. Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los días, de aquella profecía que el Señor habló. Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los tiempos. Llegaron se los tiempos, cumpliéndose los tiempos, cumpliéndose los tiempos.